Bueno, buenas noches a todos. En esta, por suerte, noche bastante agradable, yo creo. Se ha levantado un poquito de ventecillo, así que yo creo que podemos estar aquí todos agradables. Somos, como bien reza el cartel, la nota. Y bueno, intentaremos dar la nota positiva de esta jornada o de esta noche. Vamos, a lo largo de este ratico que compartamos con todos ustedes, a hacer una especie de ensalada, una menestra de folclore, de canciones. Muchas veces, quizás no sepamos por dónde nos encontremos, pero queremos que presionan un poquito esa variedad, tanto del folclore, como de las nuevas formas que podría haber de hacerlo. Hemos empezado con el baile de dos casados, que cantó nuestra compañera, y hemos continuado con un popurrí de agarraos. Y bueno, lo que aquí les invito ya nada más a empezar es que ese espacio maravilloso que tenemos aquí delante lo usen en cualquiera de las canciones que vayamos a hacer para bailar, tanto ustedes, tanto nosotros, todos juntos. ¿Cambiamos? Cambiamos de instrumento, nos vamos con la dulzaina, y de una armonización de Rodrigo Martínez, vamos a hacer la tiri de la gallarda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!